El Domingo de México con esas que están ahí, chiquitas 10 años La verdad que estar en el quilombo de los Benito y esto ¿Qué? ¿Qué querés? Nora dice un ratito en cada lugar Un ratito en cada lugar Yo acá definitivamente no lo he hecho No, pero no, no, lo que pasa es que vos no, no, no No, lo que pasa es que no cantás en la incendio Si Sí, claro, sí. y la vacina en el tiempo de lo que había y decía cocinar, que había huevos y todo eso ahí, y todo eso ahí, y todo eso ahí, y yo la comité, no, 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 lo que yo tenía, pero el otro día también iba a comer, pero lo encontré como para hacer un buen día, y todo eso, pero eso es lo que pasa, que todo lo sabe, pero es que es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa, no parece que es lo que pasa, no, 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 no me entero, a ver, pregúntale a vos, una chica sástica, así que es mucho, pero la verdad que es para aplaudir, acá se tiene que rajar, porque acá tengo gastos, yo tengo que dar tiempo a que se rajen, porque... unidos, y unidos, de la empresa